Vamos a escuchar, por esta comunicación telefónica, a la encargada. Estamos hablando con Carolina Januzzi. Carolina, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Giselle? Buenas noches. Bueno, Carolina, comentanos qué es lo que pasó, cómo fue, qué es lo que ustedes pudieron advertir. Bueno, mira, nosotros hemos visto por las cámaras cómo en dirección de Pedro León Gallo, ese moreno llega a una moto con dos hombres, sería que están con casco. Ellos directamente no miran nada, vienen en la moto, frenan un poco más adelante en la heladería, o sea, no se los ve parar, sería, y baja uno, ingresa a la heladería y justo la chica estaba atrás en la cocina. En ese momento había una sola chica que estaba atendiendo y ese hombre entra con casco y intenta entrar a la caja, porque si hay una puerta que tenemos ahí, la salta y saca el dinero de la caja y saca un celular y se va, o sea, en segundos. ¿En cuánto tiempo más o menos fue? No, no sé si habrá sido un minuto, ha sido muy rápido. Pero, o sea, lo que la policía nos dice es como que ellos vienen a saltar, porque ellos no miran nada, directamente entran, no saben quién está, si hay clientes o si la chica estaba ahí o no, entran directo. Bien, ¿es la primera vez que tienen este tipo de situaciones? Sí, es la primera vez. Bien. Así que, bueno, ahora vamos a tomar otras medidas de precaución por lo que ha pasado. Bien, bueno, las cámaras de seguridad, ¿ustedes han tenido alguna información acerca de estos delincuentes? ¿Ustedes han viralizado estos videos? Nosotros los videos los hemos pasado a la policía, la policía se ha portado muy bien, lo hemos llamado y en el acto han llegado y, bueno, han dado muchas vueltas por ahí, por la heladería, pero, bueno, no han encontrado nada. Y, bueno, tienen todos los videos, porque sí se puede acercar la cámara a la cara de este chico. Y, bueno, también estamos con las cámaras de los vecinos, estamos pidiendo, así que ellos tienen todos los videos. Y, bueno, también hay una persona medio sospechosa que ha entrado antes dos veces a pedir agua solamente, y como que mira toda la heladería y, bueno, todo eso también lo hemos pasado a la policía. Bien. Bien. ¿Cuánto fue el dinero que se llevaron de la caja aproximadamente? Y más o menos era 5 mil pesos. Y el celular, el celular de la heladería. Bien. Bueno, imagino que queda una sensación de temor, ¿no? Sí, seguramente, obvio, porque tenemos miedo de que vuelvan. Pero, bueno, ahí en la cámara por lo menos se puede ver la cara de uno. Así que, igual, ahora vamos a tomar otras medidas, vamos a poner más cámaras. Bueno, cerraremos un poco también con llave abriendo para cada cliente. No van a entrar más con casco. Pondremos un cartel que no se puede entrar ni con casco ni con goya. Bien. Bueno, Carolina, esperemos que esto no vuelva a suceder y que finalmente puedan dar con estos delincuentes. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Muchísimas gracias, Carolina, por tu tiempo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes.